Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Matías de los Santos y estamos en un video nuevo. ¿Alguna vez has pensado en ir al gimnasio? Digo, pensado, porque hay mucha diferencia entre pensar en ir al gimnasio y ir al gimnasio. Y además de eso, es muy difícil ir al gimnasio. El primer día vas y te sentís como la roca, pero al otro día te duele todo. No hay nada más logroso que el primer día de gimnasio. Y además de eso, está muy caro. Bueno, fuiste y te inscribiste. Pagaste el mes. Fuiste el primer día y ahora queda lo más difícil, seguir yendo. Es como... parecido a algo esto. Ahora me duermo. Mañana me levanto y voy temprano al gimnasio. ¡Oh, mierda! Me quedé dormido. Y son casi todos los días iguales. Es fácil el primer día, el segundo, el tercero, pero seguir la rutina no. Todos queremos empezar ir al gimnasio para estar un poco marcados para el verano. Pero... como que nos cuesta un poco ir al gimnasio. Como que repito mucho la palabra gimnasio, gimnasio. Creo, Matías, que repetí muchas veces esa palabra para que crean que estás hablando de eso, del gimnasio. ¿Quién está haciendo el video? ¿Vos o yo? Pero... vos. Bueno, callate entonces. Pero... Pero nada, te vas. Bueno... Jaja, cagón. Bueno, como decía, todos queremos empezar ir al gimnasio para estar un poco marcados para el año que viene, para las vacaciones. Y es como algo parecido a esto. Bueno, arranco ahora y así al fin de año, al año que viene, voy a estar un poco marcado y me va a aparecer la roca. Bueno, bueno, si empiezo ahora, puede ser que me parezca a Vin Diesel. Bueno, no... voy a empezar ahora. Voy a aparecerme a Jack Efron, pero... Por lo menos está algo marcado. No es mucho, pero algo es algo. Bueno, a pasar de vuelta las vacaciones como Peter Languila. ¿Qué vamos a hacer? Y sí, vamos a pasar las vacaciones como Peter Languila. Bueno, amigos, este ha sido el video de la semana. Suscríbanse y dale me gusta. Y compartanlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.